Gracias por ver el video. Según el doctor Julio Quintanilla, abogado del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen nuevas pruebas que acreditarían la responsabilidad penal, además de política, del expresidente Alan García en la matanza del frontón. Lo hemos invitado esta noche, pero también está la otra parte, está Judith Lamata, abogada de Alan García Pérez. Muy buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos. Doctor Quintanilla, ¿cómo es eso de que efectivamente ahora sí puede recaer directamente la responsabilidad en el doctor García Pérez? Nosotros hemos expresado en el informe que existen suficientes elementos, indicios, que permitirían iniciar un proceso penal, obviamente un debido proceso con derecho a defensa y con respeto a los derechos humanos. Si una persona es inocente o culpable, lo dirá el proceso. No estamos haciendo ningún anuncio anticipado. De manera tal de que conforme la Corte requirió en su oportunidad al Estado peruano para que presente un informe pormenorizado, hemos logrado entregarlo personalmente al doctor Manuel Ventura, luego de lo cual este informe será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana para los efectos de las observaciones, lo mismo que de las partes. ¿De qué pruebas estamos hablando? Nosotros consideramos de que, por ejemplo, el análisis del Decreto Supremo 00686, que es publicado en el Diario Oficial del Peruano hace 17 años, un 20 de junio, se ha dado después del develamiento de los motines, lo que significa de que obviamente el operativo fue evidentemente ilegal. ¿Qué fecha tuvo este Decreto Supremo? 20 de junio de 1986, publicado en el peruano. ¿Y el develamiento? Y obviamente el develamiento fue el 18 y el 19. Al amanecer del día 19, el distinguido expresidente de la República, doctor Alan García Pérez, felicita al Comando Conjunto por haber instaurado el principio de autoridad. Luego de lo cual el director del penal, el señor Rojas, al momento de dejar el penal, levanta un acta prácticamente sustrayéndose de cualquier responsabilidad por una eventual muerte en los internos por terrorismo. A ver, permítame preguntarle a la doctora Judith de la Mata, ¿qué le parece esta nueva prueba? ¿Qué le parece este decreto supremo salido el día posterior a los acontecimientos declarando zona militar restringida al penal del frontón? Recién al día siguiente. Le voy a... Primeramente, déjeme por favor unos segundos. Adelante. Yo quiero decirle que esto no es nuevo. El doctor Quintanilla, en combinación, o en confabulación con Olivera, es decir, se han propuesto, y con todo lo del film, se han propuesto en seguir calumniando y persiguiendo al expresidente, al doctor Alan García. ¿Por qué con Olivera? Olivera, durante los 10 años de dictadura... ¿Pero tiene alguna relación con el doctor Quintanilla? Y él está ahí por Olivera, para seguir calumniando, seguir persiguiendo al expresidente García. Aquí está la prueba, por favor. A ver, ¿cuál es la prueba? Aquí está él con Olivera, está resguardándolo cuando le tiraron el tortazo, pasa usted a la página anterior, ahí está, por favor, permítame. Aquí está Alan García. Acá atrás.